La ley de control metrológico le da el control metrológico al Estado, asegurando la certeza y la corrección de las mediciones, tanto en el mantenimiento, como en la evaluación, como en la verificación del procedimiento para la utilización de los instrumentos, los programas informáticos o los medios materiales de referencia. Gracias, señor presidente.